Vale, solo dame un segundo que no puedo respirarte Te has convertido en humo y estás desnudando al aire Me cubre la incertidumbre, ya no me traigo a olvidarte Porque siempre es el momento justo a volatilizar Tu vuelo corta el silencio y le hace notas musicales Suena un bajo y la comienza, mi viaje a ninguna parte Me he volado del sillón y fluía por tu habitación Siento que desaparezco y soy el eco de tu voz Tomando el hilo de un esperpento Siento el puesto delicado a todos mis pensamientos Todo pasa tan despacio, creo que ha matado el tiempo Se ha evaporado el espacio y el pudor Se ha ido corriendo Con las ganas de disimular Con las ganas de disimular Calla, 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 calla Que se me olvida el aire Que no se diga nada No puedo respirarte Calla, 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 calla La forma en la que miras cuando cantas, distraído, descosido. Sin embargo, he captado tu presencia y me he escondido. Por lo mal que se me da disimularte, me conformo con la estela del sonido que se pone cuando vas a desnudarte. Y sufro yo loco, un loco avergonzado, que termina desprendido, desentido. Y me da a veces con que fuera por un rato, me dejas en estar a solas contigo. Conmigo, tú, conmigo, tú. El color despedido, mi manera incandescente, soberano. Soberano como el humo, soberano, soberano, soberano. Soberano como el humo, soberano, soberano. Soberano como el humo, soberano, 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 soberano ¡Gracias!